Recuerden que el tiempo es oro, aprovechen, aprovechen, lo vamos a disfrutar al máximo Vamos a disfrutar como si fueran nuestros últimos días, dale Arriba los que están tomando con hambre, los borrachos, ¿dónde están? Que se escuchen, ese grito me rompe Yo sé que al ver me muestraste el gusto Y me siento el temblor, cerrado Y te extraño que al buscar te venga Y vas huyendo siempre en su tirado Oh, oh, señoras, dulce de tu fin Iberto a la copa del mundo, perdero Pero en tu cambio me muestra lo que tenés Y así le pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso no me importa Que me destreces eso mía Que me haces Que no me quieres eso no me importa 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 Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Es como si me sobra razón ¿Por qué la mujer llamaba en su tiempo? No me importa 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 Y se va a embarcar en un pie de paz Yo quisiera formarle un frugasco Y de tenerles una vengación 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 Yo quisiera formarle un frugasco Y de tenerles una vengación Y de tenerles una vengación Y de tenerles una vengación Y de tenerles una vengación